Mientras en Norte de Santander y Táchira, los habitantes de ambos lados piden reabrir las fronteras y reactivar los negocios, en el Oriente hay una tensa situación entre los nacionales colombianos y la Guardia de ese país, como lo mostró nuestra imagen del día. En Amanavén, Bichada, donde el río Orinoco separa Colombia de Venezuela, una lancha en la que indígenas transportaban víveres y remesas para abastecerse, tuvo un fin. La lancha fue interceptada por tres oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana que los persiguieron hasta un cacerío en territorio colombiano. Los pobladores colombianos expresaron su molestia. Varios colombianos gritaron arengas de respaldo a los indígenas que estaban siendo intimidados por los miembros de la Guardia del Vecino País, que había cruzado la frontera, advirtieron que no tolerarán de nuevo los abusos. Según los habitantes colombianos de la frontera, las arbitrariedades por parte de los oficiales venezolanos son recurrentes y van desde intimidaciones hasta amenazas contra sus vidas. Al señor motorista le colocaron la pistola en la sien, tratándolo con palabras de alto calibre y obligándolo a arrimar al territorio venezolano, y que si no lo mataban, entonces eso siempre es abuso. Denuncian que los oficiales de Venezuela le piden suborno para transitar el río Orinoco. ¿A eso les matan? ¿Y qué les matan? ¿Dónde están? ¿Y qué pasan? ¿Están en territorio colombiano? ¿Qué le va a dejar para la gente que todos estamos llevados de la puta? Ante el reclamo de la comunidad, la policía colombiana retuvo a los tres guardias venezolanos y los llevó a Puerto Inmérida para pedir explicaciones a través de los canales diplomáticos. ¿Los iban a quitar las cosas? ¡Llévenlos! En los últimos meses se han incrementado las denuncias por situaciones similares de invasión de la frontera. Los pobladores denuncian falta de gestión de la Cancillería para evitar estos abusos.